Neisseria gonorrea, meningitis, imborracea y catarralis. Sí, señor. Tanga. ¿Qué clasificación tienen esos gran negativos? ¿Son cocos gran negativo? Perfecto. Y si yo necesito una penicilina para una Echerichia coli por infección urinaria, ¿con quién me quedo? Es una penicilina semisintética que deberíamos usar. ¿Qué clasificación tienen esos gran negativos? ¿Vamos? Aminopenicilina. ¿Quiénes son las aminopenicilinas y cómo es su espectro? ¿Nadie? ¿No han estudiado? Bueno, mejor voy avanzando. A ver, compartir. Bien. ¿Tienen mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Bueno, entonces, yo preguntaba recién penicilinas naturales. Tanga respondió muy bien. Y después teníamos dentro de ellas las semisintéticas. Teníamos un grupo de penicilinas que amplían a algunos gran negativos, como Echerichia coli, Generoproteus. Muy útiles en infecciones urinarias, ¿verdad? Tienen espectro gran positivo, no superior a las peninaturales, pero ya amplían a algunos gran negativos, pero no a muchos. Los que amplían a una mayor cantidad, incluido las pseudomonas, ya eran los antiseudomonas, ticarcilina, carbenicilina. Y teníamos otro grupo resistente a beta-lactamasa, que su espectro era exclusivamente gran positivo, no gran negativo, y lo reservábamos principalmente para los estáfilos, que eran resistentes ya con una resistencia adquirida. A ver, ¿quién me define resistencia natural y resistencia adquirida? ¿Nadie? Que tiene predisposición en sus genes para adquirir resistencia, y el otro dado por viriones y bacteriófago. Pero eso es de acuerdo al mecanismo de resistencia, pero ¿qué es resistencia natural y qué es resistencia adquirida? Resistencia natural sería que la bacteria ya, como tal, ya nació con resistencia a ese fármaco, o sea, a un grupo. Y la bacteria es que cuando ha adquirido con el tiempo, como el estafilococos aureos, que tanta penicilina adquirió su resistencia hasta que ya no es sensible ya. Perfecto. Natural estaría algo, nunca fue sensible. Por eso es que tenemos antibacterianos para gran positivo, o para gran negativo, o para algún espectro. Resistencia natural significa que nunca fue sensible. En cambio, una penicilina natural para un estafilococos aureos, por ejemplo, pues de pronto era sensible cuando recién se empezó a utilizar. Y con el tiempo, esa bacteria empezó a crear mecanismos de resistencia que son varios, donde el más importante en las penicilinas naturales probablemente esté asociada con las penicilasas o beta-lactamasa, ¿ok? Y qué fármacos conocen que pueden inhibirnos a estas beta-lactamasa o penicilasas. A ver, fármacos que nos puedan inhibir a las penicilasas o beta-lactamasa, sin tener una importante acción antibacteriana por sí solo, que solo nos va a servir para rescatar una sensibilidad perdida. Así es, clavulánico, tazobactan y solbactan, doctora. Perfecto, y ahí ya las podemos combinar o con las aminopenicilinas o con las penicilinas resistentes, las antiseudomonas, ¿ya? Muy bien. Luego de eso vimos la cefalosporina, que también era, tenía su anillo beta-lactámico, por eso se llama beta-lactámico, y vimos su cinco generación. Si mi paciente es alérgico a penicilina, ¿a qué le doy? Vamos. ¿Macrólidos? Macrólidos. ¿Te acuerdas quiénes eran los macrólidos? Eritromicina. Ya, ¿siga? Acitromicina. Perfecto, claritromicina, acitromicina. Bien, y si yo pienso en macrólidos, además de ser alternativa a pacientes alérgicos a penicilina, ¿son fármacos de primera elección para qué? ¿En qué pienso cuando hablamos en macrólidos? Primera elección, ¿para qué tipo de microorganismos los macrólidos? Intracelulares. 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 Exacto. Nómbrenme unos cinco microorganismos intracelulares. ¿Qué produce cada uno? Clamidia trachomatis, ¿qué produce? La clamidia, enfermedad de transmisión sexual. ¿Pero qué se llama la enfermedad? La clamidia es el agente etiológico. Linfogranuloma venero. Muy bien, ¿otra? Neumonía citásica. Neumonía citásica o clamidia citásica. ¿Nadie? Micoplasma, neumonía. Ya. ¿Qué produce? Neumonía atípica. Perfecto, ¿por qué se llama atípica? Porque no produce la sintomatología. No tiene síntoma. De una andemia. ¿Cuáles son los síntomas de la neumonía? Y... Tos con espectoración, dolor en punta de costado, fiebre. Ya, fiebre, tos, espectoración y en cambio la atípica, ¿cuál es? ¿Qué es lo único que se queja el paciente? Malestar general. Muy bien, ya me ha nombrado dos intracelulares. Vamos a la tercera. Bueno, están flojos hoy día. Si se levanta esto, mañana tienen práctica evaluada, ¿no? Así que intenten estudiar. Bueno, después de macrólidos que eran útiles en pacientes alérgicos a las penicilinas y a los gérmenes intracelulares, sus hermanitas eran las lincosamidas. Las lincosamidas tenían el mismo espectro, o sea que también se pueden dar en pacientes alérgicos a la peni. La lincosamida, si ya el macrólido era resistente, había resistencia cruzada con la lincosamida, ¿ok? Teníamos dos ventajas y una desventaja con las lincosamidas. ¿Quién se acuerda? Bueno, intenté repasar. Vamos con aminoglucosio. Entonces hemos hecho ya penicilina, cefalosporina, hemos visto carbapenemes, elimipenem, ertapenem, meropenem, con sus diferencias, me estoy acordando, similitudes y diferencias. Después de ello hemos visto a astreonam, reservadito en Pseudomona. Después vimos los macrólidos, los macrólidos con sus átomos de carbón, 14, 15, 16. Las lincosamidas, que son sus hermanitas. Resistencia cruzada entre ellos, con buena llegada a tejido óseo y nos amplía para anaerobio. Pero yo les decía que ella puede hacernos una colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa, cuyo agente teológico es el clostridium difícil. Más no es el único que puede hacer colitis pseudomembranosa. Sin embargo, probablemente es el que tiene una mayor casuística. ¿Ok? Bien, entonces hasta ahí ya tenemos como 6 grupos terapéuticos. Vamos con aminoglucosidos. Los aminoglucosidos se llaman así porque tienen en su estructura química un aminociclitol. ¿Qué es aminociclitol? Es una estructura química que tiene como una forma de barquito en el papel, ¿no? Entonces es una molécula grande, es una molécula con carga. ¿Verdad? Él es altamente cationico. Si es altamente cationico, ¿puedo administrar el aminoglucosido en vía oral? ¿Aló? A ver, intente meterse en la clase. Es cationico, tiene carga eléctrica. ¿Puedo darlo por vía oral? No. ¿Por qué? Porque no se va a absorber. ¿Por qué? Por la carga eléctrica. Porque todas mis membranas tienen una doble membrana lipídica y esa carga eléctrica no deja absorber. Entonces, a partir de ahí ustedes saben que aminoglucosido se administra solo por vía parenteral. Cuando decimos solo por vía parenteral, estamos hablando de usar una aguja. Puede ser endovenoso o puede ser intramuscular. ¿Y de quién hablamos? Hablamos de la gentamicina. Está de aquí. La gentamicina que viene, gentamicina de 20, de 40, de 80 y de 280 miligramos. Gentamicina solo viene en ampollas. No son frascos ampollas. Es el líquido y ahí suelto. Cuando yo abro una ampolla de líquido y ahí suelto, significa que es de uso pronto. No la puedo guardar. ¿Ok? La tengo que usar en cuanto abrimos la ampolla. Entonces, ella es una ampolla y también tenemos amicacina. Amicacina, 500 miligramos la ampolla, también es ampolla. No, ya viene disuelta, no viene extemporánea, ¿ya? O sea que de acá la gentamicina y la amicacina que viene de 250 y de 500 miligramos, a ella las administramos o endovenosa o intramuscular. ¿Pero qué ocurre con los otros aminoglucosios? La neomicina tiene carga eléctrica, no se absorbe por vía oral. Y si no se absorbe por vía oral, ¿para qué la pudiera ayudar en vía oral? ¿A quién se le ocurre algo? La vamos a dar en vía oral, pero no se absorbe. Entonces, ¿qué sentido tiene darlo por vía oral? ¿Infecciones en el trasto digestivo? No necesariamente. Este paciente se usa para ir barriendo la flora de intestino cuando un paciente va a entrar a una cirugía intestinal. Entonces, por eso se dice para suprimir la flora en vía oral. Este paciente, suprimimos un poquito su flora en vía oral para que el cirujano cuando entre haya menos probabilidad de contaminación. Esa es la neomicina. Neomicina también la tenemos en cremitas dérmicas. Para infecciones dérmicas no se va a absorber. Neomicina también lo tenemos en un guento para los ojos, para una conjuntivitis. Tampoco va a absorberse, ¿ok? Esa es la neomicina. ¿Qué más tengo acá en vía oral? En vía oral tengo paramomicina. ¿La usamos? No. Antes se usaba, hoy ya no hay paramomicina. ¿La paramomicina vía oral se absorbe? No. ¿Para qué era útil? En amebiasis. Sin embargo, hoy para amebiasis, ¿qué fármaco usamos que es de primerísima elección? Metronidazol, doctora. Sí, señora, metronidazol. ¿Por qué? Porque la paramomicina, como no se absorbe, solo va a actuar a nivel intestinal. En cambio, el metronidazol actúa para la amebiasis intestinal y para la amebiasis extraintestinal, porque ustedes saben que la ameba va, puede pasar fácilmente y nos hace una amebiasis que se llama hepática, una ameboma o nos hace una amebiasis en sistema nervioso central. Por eso es que metronidazol es el fármaco de elección. En la hispanía, en general, usamos un antimoníato de meglumina. Es mejor elección que una paramomicina. ¿Bien? Entonces, acá tengo la neomicina, que solo va a tener acción tópica o local sobre la mucosa. Paramomicina también. ¿Qué quedó acá? Estreptomicina. ¿Quién sabe algo de la estreptomicina? ¿Nadie? La estreptomicina viene frasco ampolla extemporáneo. ¿Qué significa extemporáneo? Que viene el polvo listo para reconstituir y se forma una suspensión. Viene el polvo, coloco su reconstituyente, agitamos bien, frasco ampolla y extraemos el líquido. Pero si yo lo dejo reposar, él se va a concentrar en la parte inferior porque es insoluble. Por eso es una suspensión. Si es suspensión la estreptomicina, ¿por qué vía ustedes pudieran administrarla? Vía oral. Vía oral. Es una suspensión. Viene en frasco ampolla. ¿Será que un frasco ampolla es para administrar en vía oral? No. Intramuscular. Eso me gustó más. ¿Por qué? Porque ella es insoluble. Entonces, colocas la ampolla y se va solubilizando y libera su principio activo hasta en 24 horas. O sea que estreptomicina solo vía intramuscular jamás viendo venosa. Yo les preguntaba por qué la estreptomicina es parte, era, 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 parte de nuestro esquema de TV nacional. En nuestro esquema de TV nacional nosotros teníamos en el tratamiento inicial cuatro fármacos. Y son y son y acida, rifampicina, etambutol y piracinamir. ¿Por qué cuatro? Porque ellos crean resistencia rápido. Muy bien, si ese paciente hubiese abandonado el tratamiento o hace resistencia en el retratamiento, que era el esquema 2, que hoy ya es diferente el esquema 2, ahí entraba la estreptomicina y la estreptomicina era un pinchazo por día. Durante dos meses un pinchazo por día. Paciente descansaba el domingo, pero de lunes a sábado intramuscular un pinchazo por día. Ok, entonces lo que le decíamos al paciente era no abandone el tratamiento. Ellos suelen abandonarlo. ¿Por qué? Porque empiezan el tratamiento, se sienten un poquito mejor y de pronto sienten que tienen áuseas, vómitos, son hepatotóxicos los fármacos, no pueden beber, no pueden comer como comían usualmente. Entonces el paciente siente que los fármacos lo están enfermando y abandona el tratamiento. Yo siempre digo, en TV no es una emergencia iniciar el tratamiento. La emergencia es explicar al paciente qué tiene, cómo se desarrolla la TV y cómo el cuerpo reacciona frente a su tratamiento para que lo pueda completar. Cuando el paciente está convencido de todo eso, recién se debe iniciar la terapia, ¿ya? Y ahí decíamos, si abandona, va a volver porque si no se va a morir y vamos a tener que administrar una ampolla que es un pinchazo dolorido cada día durante 60 días, ¿no? Entonces esa es la streptomicina. Ella es un aminoglucócido insoluble. Hoy ya no se usa el retratamiento. Hoy el retratamiento en la TV es los mismos cuatro fármacos que mencioné recién, pero por un tiempo más prolongado. Bien, entonces ya tenemos la neomicina vía oral, paramomicina vía oral, la streptomicina intramuscular muy efectiva, muy sensible frente al micobacterium tuberculoso, mas no es primera elección por su forma de administración. Luego la gentamicina, que ya vimos que la tenemos en ampolla, la tenemos en colirio, la tenemos en cremas dérmicas, la tenemos en cremas vaginales, gentamicina, todo lo que es tópico local no se va a absorber, solo va a tener su efecto en el lugar donde apliquemos. Inclusive cuando es en colirio, ¿ya? El colirio siempre tiene que ser estéril. Cuando un colirio se lo abre para auxilizarse, solo tiene validez durante 30 días y después ya hay que desecharlo. Tobramicina, nosotros la tenemos solo en colirios a la tobramicina. La tobramicina se utiliza en conjuntivitis. Ella, ahora vamos a hablar del espectro de los aminoglucócidos. Fíjense ustedes que si yo voy a pensar en el espectro de dos cosas antes. Antes del espectro vamos a recordar su mecanismo de acción. En su mecanismo de acción, ¿quién nos recuerda el mecanismo de acción de aminoglucócidos? Inhibe el segmento 30 y 50 S. Muy bien, tanga. Y si inhibe esos dos segmentos, ¿qué tiene que hacer para él actuar? Si tiene que llegar hasta el ribosoma. Tiene que atravesar la pared celular. Y si él tiene carga eléctrica, ¿puede atravesar la pared celular del microorganismo, de la bacteria? No, doctora. No puede. Entonces, a ver, vamos a pensar. Él tiene que llegar hasta el ribosoma. Las bacterias gran positiva tienen mucha pared y él tiene carga eléctrica, no va a entrar. Entonces yo les pregunto, ¿cómo será su espectro del aminoglucócido? ¿Será para bacterias gran positiva o gran negativa? ¿Gran negativa? Claro, porque la pared del gran positivo es tan grande y él con su carga eléctrica no alcanza. Por lo tanto, ya saben a priori que el espectro del aminoglucócido, que es un aminociclitol, es para gran negativa, incluida pseudomona eruginosa. Pocos antibacterianos teníamos antiseudomona. Antiseudomona teníamos ticarcilina, carbenicilina, aslozidina, meslozidina. Y de ahí nos saltábamos a cefalosporinas de tercera generación, como ceftacidima y cefoperazona. Cuarta generación sí tenía actividad antiseudomona. Y luego los carbapenemes, su sensibilidad es variable, pueden ser sensibles o pueden ser resistentes. Cuando recién entraron los carbapenemes, tenían bastante buena acción antiseudomona. Hoy en día decimos que puede ser sensible o puede ser resistente, ¿ok? Y después, ¿cuál es mi primera lección en una pseudomona? Aminoglucócidos. ¿Por qué? Aminoglucócidos porque es un fármaco antiguo, es económico y muy sensible a pseudomona, ¿ya? O sea que a priori ya ustedes saben que los aminoglucócidos tienen un espectro para microorganismos gran negativos, incluido pseudomona eruginosa. ¿Quién recuerda a la pseudomona eruginosa qué localización de infección producía? ¿Nadie? Pseudomonas, ¿qué localización de infección? Eso ya lo vieron hasta en práctica. Otitis, doctora, neumonía. Neumonía es raro. Tiene que ser sobreagregada, tiene que haber un foco de entrada para hacer una neumonía, pero no es su localización. Puede producir infección en cualquier lugar una vez ingrese al organismo. En pacientes quemados, en genotitis del nadador, en sondas. Ese fue Galvi, ¿no? Sí, doctora, estoy con bulla de fondo. Ya, Galvi está bien. Paciente quemado. En pacientes quemados, uno entra a su habitación de los quemados y el olor se siente a pseudomona y se lo ve amarillo verdoso, las heridas contaminadas con pseudomona, infectadas con pseudomona. Pacientes que tienen una sonda o un cuerpo extraño, una válvula, una sonda, una prótesis. En la otitis del nadador es usual la pseudomona también. Pero si el paciente está internado en el hospital, por cualquier vía puede entrar la pseudomona y hacer todo tipo de infección. Cuando cambia su hábitat, acuérdense siempre las infecciones son graves. Neumonía por pseudomona, meningitis por pseudomona, bacteriemia por pseudomona, sepsis por pseudomona, ¿ok? Entonces mi primera elección ahí va a ser un aminoglucosio. Son los más antiguos y más económicos. Probablemente una segunda opción sea una quinolona florada, ya las vamos a ver hoy. Después una cefalosporina tercera o un carbapeneme. Y finalmente un, ¿qué se llama? Hay una última opción en pseudomona que es bastante nefrotóxica, se llama colistín. El colistín cada vez lo usamos más, más fue un fármaco antiguo. Pero lo retiraron del mercado porque él era muy nefrotóxico y sigue siendo nefrotóxico, pero no tenemos muchas más opciones, ¿bien? Ok, entonces ya saben, aminoglucosio, ¿por qué se llama aminoglucosio? Ya saben que inhibe síntesis de proteína 30 y 50 S. Ya saben que su espectro es para microorganismos gran negativos. ¿Qué microorganismos gran negativos tienen actividad? En gran negativos tienen actividad Echerichia coli, tiene actividad el género proteus, tiene actividad pseudomona, enterobacterias, excelente actividad. ¿Qué localización de infección hace las enterobacterias y el hemófilos de influenzae? Bueno, se van a tener que poner a estudiar. Ok, el hemófilos de influenzae nos hacen las otitis, nos hacen las neumonías, nos hace meningitis, nos hace infección urinaria. Pero bacterias, infecciones urinarias por excelencia y nos hace también muchos de ellos gastroenteritis. Todo eso gran negativo, excelente actividad. Y de gran positivo, ¿quién tendrá actividad con aminoglucosio? Esto es interesante. Si ustedes buscan un MIC o concentración inhibitoria mínima en aminoglucosidos para un estafilococos aureo, es espectacular. Su MIC es de 0,25 microgramos por ml, nada, bajita dosis, ya alcanza a inhibir la bacteria. ¿Por qué? Muy sensible. Pero, ¿cuál será el problema en la práctica? Porque te puede llegar un cultivo donde te diga que para ese estafilococos aureos va muy bien una gentamicina. ¿Qué pasa si usas la gentamicina para ese estafilococos aureo? Tiene carga eléctrica la gentamicina. El estafilococos aureo es de un coco gran positivo, tiene una pared celular muy grande y gorda. ¿Qué va a pasar? Y te llega un cultivo donde te dice que ese estafilococos aureo es sensible para la gentamicina. ¿Qué vas a pensar? Que no va a poder ejercer su mecanismo de acción. Exacto. Él es muy sensible pero no puede ingresar. ¿Qué pudiéramos nosotros hacer en el caso de ese estafilococos aureo para poder usar el aminoglucos? ¿Destruir su pared? ¿Con qué lo vas a destruir su pared? ¿Con qué le vas a destruir su pared? ¿Con penicilina? Claro. ¿Con un antibacteriano que inhibe síntesis de pared celular, profesora. Penicilina inhibe síntesis de pared celular. Cefalosporina inhibe síntesis de pared celular. Carvapeneme inhibe síntesis de pared celular. Doctora, si daríamos entonces penicilina, tendríamos que acompañarla de un inhibidor de la beta-lactamasa. Depende, depende en qué caso, depende para qué bacteria y depende cómo se ha ido sobre la marcha desarrollando la sensibilidad a ese antibacteriano. Ya, lo ideal es siempre en los hospitales, está el comité de infecciones intrahospitalarias y ellos van comunicando cómo se están comportando los microorganismos frente a los antibacterianos que están usando en el hospital. Eso es el perfil de sensibilidad y de resistencia de los antibacterianos. Eso yo lo veía en Caja Nacional y ahí se hacían las reuniones con los médicos para ver, para informar cuál era el comportamiento de los antimicrobianos frente a nuestras bacterias, ¿ya? Entonces, probablemente ahí si usas una Amoxi con IBL, fantástico, y le puedes combinar un aminoglucosido. Esa es una combinación espectacular. Pensemos por qué. Primero, que el aminoglucosido, su espectro es casi exclusivamente gran, negativos. Segundo, él inhibe síntesis de pared con un fármaco que inhibe, o perdón, inhibe síntesis de proteína, aminoglucosido. Con un fármaco que inhibe síntesis de pared celular es un sinergismo de potenciación. Uno inhibe la pared para que el otro entre. Y los dos tienen mecanismo de acción diferente y espectro antibacteriano diferente. Entonces, es un sinergismo de potenciación doble. Ya ustedes van a ver, las combinaciones más usuales en nuestros hospitales va a ser una penicilina o una AMPI más una gentamicina. Se potencian en espectro antibacteriano y en mecanismo. Y si tu paciente sospecha de un anaerobio, aumentas metronidazol. Penicilina, aminoglucosido, más un metronidazol, estás cubriendo gran positivo, gran negativo y anaerobios. En infecciones mixtas, por ejemplo, intraabdominales, ¿qué tienes que cubrir? Gran positivo, gran negativo y anaerobio. Es una buena combinación. Además de ella, puede ser una cefalosporina, que tiene un poquito más de resistencia a ser destruida por su anillo beta-lactámico. Cefalosporina con la amicacina, que es aminoglucosido, más un metronidazol, también estás cubriendo gran positivo, gran negativo y también anaerobio. Generalmente, cuando combinamos a la aminoglucosido, un inhibidor de síntesis de pared, disminuimos también la probabilidad de resistencia. Cuando usamos un carbapenem, como el imipenem, o el meropenem, o el ertapenem, la literatura te dice, si usted lo combina con un aminoglucosido, está disminuyendo la probabilidad de resistencia de usar un fármaco solo. Y si piensan, aminoglucosido para pseudomonas, ¿no? Lo vamos a reservar, o para vacilos gran negativo, mientras que el imipenem también es antiseudomonas, entonces ellos se potencian, ¿no? Por mecanismo doble, ¿ya? Eso es importante. ¿Quedó respondido? Bien, entonces, ¿cómo es su espectro de los aminoglucosidos? Gran negativo por excelencia. Enterobacteria, ahí va el cherichacoli, tengo su actividad salmonella, shiguela, generoproteo, tengo sensibilidad pseudomonas, no olvidarse la pseudomonas. Después, hemófilos influenzae, en gran positivo, su actividad alta, el estafilococos aureo, solo debe ser usado con un antibacteriano que inhibe síntesis de pared celular, ¿ya? Y la streptomicina, que ella guarda su actividad al micobacterium tuberculosis, ¿ya? Para él, para él se los reserva. Bien, entonces ya tenemos la neo, la strepto, la agenta con amicacina, de cuánto viene, ya está. Mecanismo de acción, ya lo hemos estudiado. Y su acción bactericida, fíjense ustedes que yo siempre les doy concentraciones mínimas inhibitorias. Si ustedes tienen la guía farmacoterapéutica que estamos revisando en la página 176, ahí está el espectro de estos aminoglucosidos y ahí tienen sus valores mic. Valor mic es concentración inhibitoria. Pero, ¿cómo inhibitoria si estos fármacos son bactericidas? Pues para que ellos sean bactericidas, lo vamos a multiplicar por 10. O sea que, esa concentración inhibitoria mínima, esa sim o mic, la multiplico por 10 y ya él es bactericida. ¿Quién recuerda por qué factor multiplicábamos a la penicilina para ella ser bactericida? ¿Por 4? Por 4, muy bien. ¿Quién responde? Barriento, doctora. Bien, barriento, desde temprano me estás respondiendo. Bien, mi niña. Por 4 eran las penicilinas y por 10 eran los aminoglucosidos. ¿Qué era PAE o EPA? Efecto post-antibiótico. Muy bien, ya la reconocí esa voz, efecto post-antibiótico. ¿Quién tiene más efecto post-antibiótico? El que es, el que se acumula o el fármaco que no se acumula y que tiene carga eléctrica. El que se acumula. Exacto. Entonces, este fármaco tiene carga eléctrica. La pregunta es, ¿será un fármaco tóxico? Él tiene carga eléctrica. No puede entrar a mi propia célula. Y acá a mi célula no va a entrar, pero de pronto, por un mecanismo de bomba, saturable, ingresa a mi oído, al octavo par craneal y también al riñón. O sea que si bien él tiene carga eléctrica, por un mecanismo de transporte activo, subrayado, selectivo y saturable, va a entrar al octavo par craneal, que es el oído, y va a entrar al riñón y se convierte en ototóxico y nefrotóxico. A ver, vamos a pensar. Como tenía carga eléctrica, no entra a mis células, pero en estos dos órganos hay un mecanismo que lo transporta con gasto de energía y es saturable. Vamos a pensar. Si ese mecanismo de saturación se satura, si yo pongo gentamicina, 80 miligramos, cada que pongo 80 miligramos en sangre, que se usa endovenosa o intramuscular, entran 20 moléculas a mi oído. Después dice, a las 8 horas, otra vez una ampolla de 80, van a entrar otras 20 moléculas. Y a las 8 horas, otra ampolla de 80, porque la dosis es 80 miligramos cada 8 horas. Cada vez va a entrar 20 moléculas. ¿Por qué? Al oído y al riñón. Porque es selectivo y saturable. Muy bien. De pronto vieron que si yo coloco la dosis de todo el día una sola vez, entra una sola vez al oído y al riñón. Es decir, si es 80 cada 8 horas, 3 por 8, 24, 240 miligramos, que la ampolla viene de 240 o de 280 miligramos. Si la coloca la ampolla con la dosis de todo el día, solo van a entrar 20 moléculas al octavo par y no 20 cada que yo administre. ¿Ok? Por lo tanto, se ha visto con el tiempo que los aminoglucócidos son fármacos mucho más seguros cuando se administra la dosis de todo el día una sola vez. Porque se acumula menos en oído y se acumula menos en el riñón. ¿Por qué? Si es alta dosis. Porque es un mecanismo selectivo y saturable. ¿Bien? Este efecto adverso de ser ototóxico y nefrotóxico es dosis dependiente y tiempo dependiente. Su franja terapéutica de los aminoglucócidos es estrecha. Rápido llegó a la toxicidad. Pero hay que respetarla. Si te pasas de lo admitido por día, la probabilidad de ototoxicidad irreversible es alta. O si el tratamiento pasa de 10 o de 14 días. ¿Ya? Esas son las dos variables para nosotros saber que los aminoglucócidos son ototóxicos irreversibles. Bien. La nefrotoxicidad, si ya el paciente tiene un toque renal, a veces puede ser irreversible. O ella muchas veces puede actuar como reversible. ¿Bien? Entonces, fíjense ustedes que si él tiene carga eléctrica, no va a entrar a mi célula. Por lo tanto, su efecto post-antibiótico, nada, no existe básicamente. Porque de 0,7, 0,5 a 7 horas, suce mi vida del fármaco. Pero no tiene un efecto post-antibiótico. Porque no tiene carga eléctrica, porque no entra dentro de mi célula. ¿Quién recuerda de lo que ya hemos avanzado que antibacteriano sí tiene efecto post-antibiótico? Alto. Que se administra uno por día y que todavía tres días la bacteria sigue bajo el efecto del antibacteriano. Acitromicina, doctora. Muy bien, mi niña, acitromicina. Perfecto. Bueno, estos aminoglucócidos, cuando hay mucha concentración en calcio o en magnesio, disminuye su actividad y hay que dar mayores dosis. Si hay un medio ácido, el paciente está en acidosis, no ingresa muy bien. No ingresa muy bien hasta la bacteria, si hay mucha hiperosmolaridad o anaerobiosis, no ingresa, no ingresa. Esto es importante, ¿ya? Todo absceso, los abscesos son producidos porque las bacterias ahí son anaerobias, pues no hay cavidad cerrada. Siempre hay que drenar, han debido ver en cirugía, absceso drenado, absceso curado. ¿Por qué? Porque le vas a permitir el ingreso de oxígeno y vas a empezar su drenaje. Si hay moco o pus, acidez, aminoglucócido en dosis altas, él no va a poder ingresar, ¿no? Ahí necesitas un buen drenaje. Bien. ¿Qué farmacocinética? ¿Cuáles son los parámetros farmacocinéticos importantes que vamos a recordar en los aminoglucóxidos? ¿Cómo será la absorción? En tubo dije, ¿por vía oral se absorbe? No. ¿Por qué? Pues tiene carga eléctrica. Todo lo que yo use en vía oral se va a caracterizar porque su acción va a ser tópica o local. No tiene absorción. Su distribución es buena, va para todos lados, pero no atraviesa barrera hematoencefálica porque tiene carga eléctrica. Ni en meningitis ni en meningitis. En los únicos pacientes que atraviesa es en los pacientes recién nacidos y prematuros porque ellos sí tienen un poco de hiperpermeabilidad en la barrera hematoencefálica. Bien. Biotransformación. No se biotransforman. ¿Igual que quién? ¿Quiénes no se biotransformaban y se eliminaban en forma activa? ¿Qué fármaco no se biotransforma? ¿Qué fármaco no se biotransforma? ¿Qué vergüenza? Yo creo que ni me escucha ni estudia, ¿no? Están de vacación. Penicilina. Penicilina. ¿No les conté la historia? La penicilina, que la rescataban de la orina del paciente y la volvían a administrar al paciente una vez que se había purificado. Entonces, fíjense ustedes, si tu paciente tiene insuficiencia hepática, pregunta examen y tiene una infección mixta, bacteriana. ¿Cuál es una buena combinación? Penicilina natural cubre gran positivo y no se biotransforma. Aminoglucósido cubre gran negativo y no se biotransforma. Y juntos se potencian en espectro y en mecanismo de acción y ninguno de los dos tiene biotransformación hepática. Esa es la respuesta. Bien, la excreción renal tal cual, así como entran, así se elimina. ¿Más cuál es el problema? Que pueden ser nefrotóxicos y me pueden disminuir la filtración glomelular. Por lo tanto, si el paciente ya tiene una creatinina más alta de la usual, se va a caracterizar porque la dosis que yo tengo que administrar la debo ajustar. Yo debo hacer un ajuste de dosis de acuerdo a la función renal del paciente. ¿Está bien? Aquí tenemos los efectos adversos que ya he mencionado, la mayoría. Ototóxico. ¿Qué les dije de ototóxico? En ototóxico es que nos va a hacer la sordera irreversible. Entonces, rama auditiva y la rama vestibular, algunos como la agenta o la estreptomicina también. ¿Y por qué se caracteriza? Porque es irreversible. O sea que el paciente queda con sordera forever. ¿Con qué se relaciona? O dosis muy alta, arriba de la franja terapéutica, o con duración muy larga de utilización, tiempo muy largo de utilización. La nefrotoxicidad, esa también ingresa acá el fármaco por un mecanismo de bomba selectivo, saturable, relacionada a alta dosis o a un toque renal previo al paciente. Pudiera ser reversible, mas no siempre, depende de cuánto ha ingresado hacia el riñón, ¿ya? El más nefrotóxico de todo es la neomicina, pero cuando la damos por vía horaria ya no se absorbe, entonces no es un problema. Y la estreptomicina que usamos para el micobacterium tuberculoso es el menos nefrotóxico, ¿bien? Acá hay un tercer efecto secundario. Además de la ototoxicidad y la nefrotoxicidad, él hace un bloqueo neuromuscular. ¿Qué es bloqueo neuromuscular? Este efecto también se llama curarizante. Si ustedes recuerdan, el curare, cuando vimos bloqueadores neuromusculares, teníamos los despolarizantes y los no despolarizantes. Este hace lo mismo, evita que acetilcolina nos ocupe su receptor y hace una relajación. ¿Qué riesgo tengo acá con un bloqueo neuromuscular? Los músculos de la respiración. Si hace un bloqueo neuromuscular en los músculos de la respiración, ese paciente no va a respirar. Por lo tanto, los aminoglucócidos no deben usarse en una recuperación anestésica. Por ejemplo, el paciente entró a quirófano, fue operado y deciden poner aminoglucosio. Si el paciente no está completamente recuperado de la anestesia, no se usan aminoglucócidos. ¿Por qué? Por el riesgo del bloqueo neuromuscular. Este efecto a las dosis usuales no se lo ve. Ya es muy raro. Pero sí se ha visto en pacientes que recién han sido operados, que están en esa recuperación y todavía no hay una recuperación completa de la respiración. Aún así, se mantiene la precaución de no administrarlos poscirugía. Bien, esa nefrotoxicidad, ¿en qué pacientes va a ser mayor? Va a ser mayor en pacientes de edad avanzada. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Esto es pregunta de examen. ¿Cuándo tengo más riesgo de nefrotoxicidad? ¿Por qué dice ahí edad avanzada? Si no me contestan, no voy a seguir dando clases. ¿A nadie se le ocurre algo? ¿Por el metabolismo lento, doctora? ¿Más lento? Pero fíjate que no se biotransforma. ¿Te acuerdas que dijimos que no se biotransforma? ¿Con qué dije yo que estaba relacionada a la nefrotoxicidad? Parece que no me escucha, mis alumnos. ¿Quién está sentado en un escritorio tomando apuntes? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Bien. La única que me contesta, son tres los que me han contestado en toda la clase. Los demás están en su cama mirando el techo, mirando la vida pasar. Yo les dije que no se biotransformaba, pero se elimina por el riñón en forma activa y por un mecanismo de bomba selectivo y saturable penetra ahí. ¿Qué pasa en la edad avanzada? Está más deteriorada la función renal y si ese riñón filtra menos, la probabilidad de acumulación es mucho mayor. Y si va ingresando es por un mecanismo saturable, la nefrotoxicidad obviamente que va a ser mayor. Si ya tiene insuficiencia renal previa, obviamente, esto va a aumentar todavía más la insuficiencia renal. Por eso es que si el paciente ya tiene un toque renal, que eso lo voy a saber por el valor de la creatinina, contraindicado un aminoglucosico. Pregunta, ¿es una contraindicación absoluta la insuficiencia renal en un aminoglucosico? La respuesta es no, es una contraindicación relativa. ¿Qué significa contraindicación relativa? Que tenemos que valorar. Si no hay otro fármaco porque solo él sea sensible, tenemos que hacer un ajuste de dosis de acuerdo a la función renal del paciente. ¿Está bien? Días de tratamiento, claro. Más de 10 días de tratamiento, la probabilidad de acumulación es mayor, la nefrotoxicidad es mayor. O dosis altas, aunque yo use por poco tiempo. Sin embargo, se ha visto que administrar la dosis de todo el día junta es menos nefrotóxica que hacerlo a intervalos de administración. La combinación con otros fármacos potencialmente nefrotóxicos, claro que sí. Muchas veces el paciente tiene una pseudomona y le ponemos aminoglucosio. Y un estafilococos aureo multiresistente y sensible a banco. Pancomicina es nefrotóxica, aminoglucosio también. Juntos potencian la nefrotoxicidad. O si tu paciente tiene una infección micótica y hay que poner anfotericina B, anfotericina B también es nefrotóxica, aminoglucosio también es nefrotóxico. En estados como hipovolemia, hipopotasemia, hiponatremia, la nefrotoxicidad es mayor, lo mismo cuando hay acidosis, tiene mayor ingreso probablemente a nivel renal. La administración, ya, si vamos a administrar nosotros una sola vez al día el fármaco, toda la dosis junta, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo el riñón del paciente filtra más o de cualquier individuo? ¿Durante el día o durante la noche? ¿Cuándo filtra más el riñón de ustedes, en el día o en la noche? En el día, profesora. En el día toman más agua, en el día están más inquietos, están moviéndose. A la noche no, sino nos tendríamos que levantar orina cada dos horas, ¿no? Entonces, durante el día el paciente tiene más chance de moverse, de tomar mayor cantidad de líquido y de expulsar el fármaco por orina. Entonces, si nosotros vamos a usar la dosis de todo el día una sola vez al día, lo ideal es administrarlo cuando el paciente está despierto. Que no pase de las 4 o 5 de la tarde y se la podemos poner en la mañana. Eso es una buena premisa cuando utilizamos el aminoglucosido una sola vez al día. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Yo, doctora, si no sé mal, ¿dijo que la streptomicina era hepatotóxica o escuché mal? ¿La qué? Streptomicina. Streptomicina no es hepatotóxica. La streptomicina no es ototóxica. Eso quise decir. Ah, ya. Ok, gracias. Bien. Sinergismo. ¿Qué es sinergismo? ¿Con quién se potencian? De esto ya yo hablé. Para una pseudomona, ¿con quién lo voy a poder asociar? Con alguien que iniba síntesis de pared y que sea también antiseudomona, ticarcilina, carbenicilina. Puedo poner ahí ceftacidima. Puedo poner carbapeneme. Si lo voy a usar para un estáfilo. Incluso el streptococo también tiene buena actividad. El enterococo a dosis muy alta. Y él es gran positivo. Entonces, si es gran positivo y él no tiene buena llegada, voy a administrar uno que iniba síntesis de pared como la banco, que también es espectacular en gran positivo. Ya la vamos a estudiar. Es un glucopéptido. Bancomicina magenta, una buena combinación. Para el enterococo, la genta la combinamos con ampi, ¿ya? Con ampi, ahí los dos se potencian. Coco, gran positivo. Y de pronto, la combinación más usual es para infecciones mixtas. Hago un betalactámico más un aminolucosido más metroniazol. Metroniazol es antienerobio, la clinda también. Menos toxicidad el metroniazol que la clindamicina. ¿Quién se acuerda cuál era el efecto adverso de la clindamicina más importante? Nadie. Clindamicina. Lincosamida, es lincomicina y clindamicina. ¿Cuál era su efecto adverso más importante? ¿Por qué les dije? Yo no se la usa tan rápidamente, sino que se espera cuando solo ella es... ¿Por qué? Colitis pseudomembranosa, doctora, porque lleva a tenido óseo. Así es, Galvis. Colitis pseudomembranosa. ¿Y qué es la colitis pseudomembranosa? ¿Quién la produce? ¿Cuáles son los síntomas del paciente? ¿Y cómo la trato? Es una colitis necrosante también llamada y era por el difícil, ¿no? Clostridioide. El difícil o clostridioide. ¿Y te acuerdas su tratamiento? Tampoco teníamos el tratamiento. Metroniazol y la vancomicina, la ampolla en vía oral que no se va a absorber. Su acción va a ser netamente tópica o local. Bien. Veamos cuánto llega a nivel sanguíneo cuando nosotros administramos a mica. Estos valores no los tienen que saber, pero sí los pueden apuntar en su guía para cuando ustedes necesiten dar dosis altas porque la bacteria sea de sensibilidad intermedia para asegurar que realmente haga una destrucción de la bacteria. Si pongo 500 miligramos intramuscular, que la micacina y la agenta tienen esa virtud. Digo virtud porque capaz puedes no internar al paciente y viene todos los días a colocar su ampolla, ya, o a hacer una terapia secuencial. Si doy 500 miligramos o administro intramuscular, alcanzo en sangre 20 microgramos por ml. Y si los mismos 500 lo pongo endovenoso, casi al doble, 38 microgramos ml. Si ya ustedes saben estas concentraciones que alcanza en una infección grave, ¿qué vas a hacer? ¿Intramuscular o endovenoso? ¿Endovenoso, doctora? Claro, esa es la ventaja de la vía endovenoso. La vía endovenoso, 100% de biodisponibilidad y realmente alcanzamos concentraciones altísimas. Mira, la misma cantidad intramuscular y endovenoso, ¿cuántos microgramos por ml? Acuérdense que de las concentraciones inhibitorias mínimas, ustedes tienen que multiplicar por 10 y recién se hace bactericida, ¿ya? No hay resistencia cruzada de la amicacina con la genta. Esto es importante. En un cultivo, si dice genta, no es lo mismo que amica. Y si dice amica, no es lo mismo que genta. En un cultivo, las dos deben estar colocadas sus discos de sensibilidad. Líquido cefalorraquido no atraviesa, porque tiene carga eléctrica. ¿Excepto en qué paciente? En recién nacidos y prematuros. Perfecto, recién nacidos y prematuros, muy bien. Sinergismo, ya hemos dicho que cualquier fármaco que inhiba síntesis de pared. Esto es interesante, no se lo voy a preguntar, pero sí está, ¿ya? Y en algunos artículos lo pueden leer. ¿Qué es concentración pico y qué es concentración valle? Concentración pico es la máxima concentración sin alcanzar nivel de toxicidad. Y la concentración valle es la mínima concentración efectiva. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestra franja entre pico y valle sin que baje mucho y sin que suba mucho. Y con eso vamos a evitar la toxicidad en los aminoglucosios. Bien, a mi casina, ¿cuál es la dosis usual? En adulto, estamos hablando de 500 miligramos cada 12 horas. Sin embargo, podemos usar 500 más 500 es 1000. 1000 miligramos una sola vez al día y ya no 500 cada 12 horas. Esa forma de administrar ha demostrado ser menos ototóxica y menos nefrotóxica. Sin embargo, la dosis por kilo es 15 miligramos por kilo día. Toda esa dosis, kilo día, la tenemos que separar en dos intervalos. Porque lo ideal en amica es cada 12 horas y es que no vamos a usar toda la dosis junta. Hay literaturas que te dicen que si la infección es grave, no te conviene usar toda la dosis junta y es mejor usarla cada 12 horas, ¿ya? Y en los niños, 10 miligramos kilo día y lo mismo en los mismos intervalos. No te tienes que pasar de cuántos días de tratamiento. ¿Qué dice ahí? ¿De 10? Sí, señora. Algunas literaturas se aventuran hasta 14. Pero más protegido, 10 días. Y si usas más de 10 días, ¿qué efecto adverso puede presentarse con el aminoglucosio? Ototoxicidad, necrotoxicidad y bloqueo neuromuscular. Bien. Y las dos que nombraste antes, muy bien, son irreversibles. ¿Se entendió? Sí. Y bueno, con eso ya tenemos otro grupo terapéutico. Ahora vamos con las quinolonas. ¿Quién se acuerda mecanismo de acción de las quinolonas? Nadie. Lo hemos estudiado y mecanismos de acción en la primera clase. ¿Inhibida la enzima girasa? Sí, son los inhibidores de la girasa. Los inhibidores de la girasa y la girasa lo que hacía era el súper enrollamiento de las cadenas del DNA. Pues ahora vamos a estudiar esas quinolonas. La clasificación que a mí más me agrada es por generación. ¿Qué significa por generación? Esta primera generación, más que antibacteriano, es considerada como antiséptico de la vía urinaria. ¿Por qué? Porque administramos el fármaco y el fármaco se concentra en la vía urinaria y desaparece de todos lados. Entonces, si yo tengo una infección respiratoria y doy el fármaco, porque son todos de vía oral, desaparece de sangre y se concentra en vía urinaria. Es por ello que se le llama antisépticos de la vía urinaria, ¿ok? Esta primera generación es bien diferente a todas las demás. Esta primera generación, que es el ácido analidíxico, pipemídico, piromídico, oxolímico, sinoxacino, son utilizados casi exclusivamente solo para infecciones urinarias de vías bajas. ¿Quién es el agente etiológico de las infecciones urinarias y vía baja? Se llama cistitis. Cuando sube la infección urinaria puede ser una glomerulonefritis. Estos fármacos de primera generación solo son útiles en la cistitis, más no en una glomerulonefritis, ¿ok? Solo es para la vía urinaria de vía baja. Segunda generación. De la segunda generación para adelante, ellos se caracterizan por tener flúor en su molécula. Entonces, segunda, tercera y cuarta generación se llaman nuevas quinolonas o también se llaman quinolonas fluoradas. Mientras que esta primera generación son quinolonas no fluoradas. O se les llama antiguas quinolonas a la primera generación y nuevas quinolonas a la segunda, a la tercera y a la cuarta generación, ¿ya? Quinolonas que inhiben a la enzima girasa que hacía el súper enrollamiento del DNA. Ellas son bactericidas. Ellas son bactericidas. Mas, ¿qué diferencia hay? En la medida que yo aumento en generación, su espectro un poquito se amplía más todavía. Si yo pienso en quinolonas, yo voy a pensar dos cosas. Uno, tiene actividad para las intracelulares. ¿Quién era mi primera opción en intracelulares? ¿Qué es lo menos tóxico y que ya hemos avanzado? Macrólidos. Macrólidos. Segunda, quinolonas fluoradas. Tercera, tetraciclina. ¿Por qué las tetraciclinas de tercera? Si son las más activas, las de más sensibilidad, porque tienen su toxicidad más alta. ¿Ok? O sea que, ya saben, que en bacterias intracelulares, mi primera opción, siempre macrólidos. Estoy yendo de lo menos tóxico a lo más tóxico. Segunda, quinolonas fluoradas. Y tercera, son las tetraciclinas. Segunda generación. Y la segunda para adelante. Vacilo gran negativo, espectacular actividad. Cocos y vacilo gran negativo. Fantástica. Pero a partir de ahí, van a ir aumentando un poquito más su espectro hacia algunos gran negativo. Acá, en segunda generación, tengo norfloxacina. La norfloxacina, 400 miligramos viene el comprimido. Solo viene comprimido. No hay ampollas de norfloxacina. Comprimidos de 400 miligramos. Y se administra cada 12 horas. Norfloxacina, cada 12 horas, es útil en infecciones bajas, cistitis. Más no en una piel o nefritis o una infección sistémica. Ella se concentra también en vía urinaria. A diferencia de quién, quién es su hermanita acá. Ciprofloxacina. ¿Qué diferencia hay entre la norfloxacina y la cipro? Norfloxacina es para vía baja. La cipro sirve en infecciones sistémicas. Vía alta, vía baja, otras localizaciones de infección que sean sensibles, se puede usar la cipro. La ciprofloxacina viene comprimidos de 500 miligramos. 500 miligramos que se administran cada 12 horas. Hoy en día viene una cipro de 1.000 miligramos para administrar una sola vez al día. También es válido. La ciprofloxacina también viene en solución directo para ser administrada endovenosa. Ya vienen unos en sachet ya diluida, ya lista para administrar. Son 200 miligramos y ya ella viene diluida en 200 ml. No precisa hacer una dilución más grande que esa. Esa dilución ya está apta para ser administrada por vía endovenosa. ¿Está bien? Así, des en vía oral o des intramuscular, si es de la de oral de 500 y la intramuscular, perdón, la endovenosa de 200, administramos cada 12 horas. Más la que viene en vía oral de 1.000, esa es la que se administra una sola vez al día. Pero ahí ya tienen una gran diferencia entre la nórfolo y la cipro. Esta cipro, algunas literaturas, te la pueden poner aquí como tercera generación. Al final la puedes poner como segunda o como tercera, no hay ningún problema, pero tienes que saberle su espectro antibacteriano, ya. Eso es extremadamente importante. ¿Qué más? Ofloxacina la tenemos solo en vía oral. Perfloxacina también, pero casi no las usamos, casi no las utilizamos. ¿Cómo va a ser su espectro, por ejemplo, de una ciprofloxacina? La ciprofloxacina en gérmenes gran positivo, tiene buena actividad. Si ustedes ven su librito, está en la página 182. Ahí te da las MIC. Si ves la MIC, comparen cipro y comparen norfloxacina. La ciprofloxacina tiene mayor espectro en gran positivo, de lejos. Incluso, estafilococos aureos responde, streptococos epidermidis, saprofiticus, neumococos. El enterococos no es de primera opción, pero se puede usar en streptococos piógenes a dosis más altas. Siempre en streptococos piógenes. ¿Quién es de primera elección? Felicilina. Felicilina natural. Muy bien. Cocos gran negativo, fíjense, es un MIC espectacular. O sea que tengo muy buena actividad en cocos gran negativo. La cipro y la norfloxacina, las dos. El problema está en que la norfloxacina desaparece de circulación y se concentra en vía urinaria. Por eso solo las reservamos para infecciones urinarias. En vacilo gran positivo, algunos tienen actividad, no mucho, pero si ustedes avanzan en generación y ya se van hacia un alevo, mayor actividad en gran positivo. Si miran, los MIC en gran positivo son mucho más pequeños. ¿Y de quién tienen mejor actividad todavía? En la medida que nos alejamos de generación, esta cuarta generación tiene espectacular actividad en gran positivo. Ya, vamos a hacer un resumen. Todas las quinolonas, todas, tienen buena acción en gérmenes gran negativos. Hable en gran negativos de Echerichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Salmonella, Shigella, Generoproteus, Pseudomonas, Vibriocholerae, Campylobacter, Aemophilus Influenzae. Espectacular actividad. O sea que yo voy a pensar o voy a decir que las quinolonas son de espectro reducido a gérmenes gran negativo. Gran negativo, está bien. Primera generación, localización urinaria y punto. Pero de la segunda para adelante todos tienen gran negativo. ¿Cuál es su diferencia? Que en la medida que yo me aparto de la segunda generación, su actividad para gérmenes gran positivo va en aumento. Convirtiéndose en antibacterianos ya de amplio espectro. Para gérmenes gran positivo y para gérmenes gran negativos. ¿Y cuál es la otra diferencia? En la medida que yo me alejo en generación, la última generación, tercera y más la última, amplía también para anaerobios. Tal es así que moxifloxacina, que es la cuarta generación, tengo actividad gran negativo, espectacular, gran positivo, mejor que ninguna, anaerobios e intracelulares. Porque todas las quinolonas se nos caracterizan por tener acción intracelulares. ¿Quedó mejor? A ver, si yo les pregunto una moxifloxacina, ¿cómo es su espectro antibacteriano? ¿Qué me responde? Gran negativo, gran positivo y anaerobios. Y anaerobios y intracelulares. Muy bien. ¿Y si yo hablo de una cipro? ¿Gran? Gran negativo. Alguno gran positivo y buena actividad intracelulares, más no tengo acción anti-anerobios. Levofloxacina ya tiene frente a anaerobios y muy superior a ella en anaerobios en la moxifloxacina. Segunda, tercera, cuarta generación, buena actividad para microorganismos intra. Celulares. ¿Quedó mejor? Bien. La levofloxacina viene de 500 miligramos y de 750 miligramos. Moxifloxacina, 400 miligramos. ¿Qué característica tiene además la levo y la moxi? La cipro, cada 12 horas. La levo, one for day, uno por día. Y la moxi también. Ya levofloxacina, una por día y moxifloxacina también. Otra característica de la levo importante. Ella en vía oral tiene excelente biodisponibilidad. Que significa que yo administro el fármaco en vía oral y es casi como administrarlo en dovenosa. Y como tengo en vía parenteral y además en vía oral, significa que puedo hacer una terapia secuencial excelente. Su mecanismo de acción ya lo sabemos. Inhibidores de la ADN girasa. El efecto post-antibiótico es importante. Ellos son intracelulares, se acumulan. Entonces tiene un buen efecto post-antibiótico. Para ser bactericida, ¿por cuánto multiplico la mic? Por dos o cuatro veces. Preferible es por cuatro que por dos. ¿Qué más? Sus efectos adversos. Fíjense que yo estoy dando un fármaco en vía oral que tiene gran positivo, gran negativo y algunos anerobios, lo último. Entonces la probabilidad de hacer un barrido de flora normal de intestino es alta. Puede dar diarrea, náusea, colitis pseudomembranosa, poplostridioide difíciles. Puede dar convulsiones en pacientes con antecedentes de convulsiones. Y lo más importante es que pueden dar altralgia y tendinitis de Aquiles y ruptura del tendón de Aquiles. ¿Ya? Tiene una afinidad por el tendón de Aquiles y lo puede romper. Es un efecto adverso. No es que se va a producir siempre. Y su probabilidad de aparición es mucho mayor con dosis altas del corticoide. ¿Ya? Este efecto adverso solo se vio en animales de experimentación. Se le dio quinolona florada a las mamás gestantes en ratitas. Y se destruyó el cartílago de las articulaciones en sus bebés, de las ratitas, en los ratoncitos. Como eso pasó en animales durante muchos años, no se usó nunca en los niños. Y ella quedó con su etiqueta de quinolona florada no es para niños. Y por estas cosas en la vida que a veces hubo que usar en los niños porque no había otro fármaco sensible, vieron que nunca ocurrió. Por lo tanto, hoy se sabe que ese efecto adverso se produce en animales de experimentación y no en humanos. ¿Ok? Entonces, sí se puede usar las quinolonas floradas en los niños. Más es difícil sacar de la cabeza a... Es como que ellas quedaron con una etiqueta no para los niños, por lo que se produjo esta destrucción de cartílago articular en los animales de experimentación. ¿Ok? Alteraciones bioquímicas por intenso metabolismo hepático y puede disminuir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. El uso prolongadito, sí. ¿Por qué hay aumento de transaminasa? Y este aspecto farmacocinético es importante. Quinolonas floradas sufren biotransformación hepática 50%. Se acumulan en la vesícula biliar, donde alcanzan elevadas condiciones en vesícula biliar. ¿Está bien? O sea que van a ser útiles en las colangitis, en insuficiencia renal también, porque se van a ir por el... Por vía biliar, por lo menos el 50% la dosis. Y no será tan necesario hacer un ajuste de dosis a la función renal. ¿Qué desventaja? Aún así dice que no se recomienda a niños, adolescentes, embarazadas, por la propensión a provocar erosión articular, pero dice en animales inmaduros, no dice en humanos. ¿Ok? Bien, ¿con quién va a interactuar? Si es un beta-lactámico, inhibe síntesis de pared, más la quinolona, inhibe girasa, si se puede dar. Si yo doy en vía oral con alguna sustancia química que tenga estas sales divalentes, divalente que tiene más 2 en número de oxidación, calcio, magnesio, hierro o más 3 como el aluminio, disminuye en su absorción porque forma quelactos. Después con estas otras fármacos que son bacteriostáticos, no se deben administrar. Esto de aquí, tetraciclina, nitrofurantoína, a veces se usa para infecciones urinarias. Nunca se debe combinar con un macrólido que es bactericida porque pueden competir en que uno necesita las bacterias en crecimiento y el otro bloquea la proliferación bacteriana. ¿Ya? Muy bien. Creo que hasta aquí vamos a llegar. ¿Preguntas? Doctora, ¿por qué el uso de corticoide va a ayudar a que se produzca la tendinitis de Aquiles? No se sabe por qué. Fíjate que la tendinitis se produce aunque no administres corticoide. Pero después empezaron a ver por qué hubo esa tendinitis en el tendón de Aquiles o con qué más lo relaciona. Y puedes tomar quinolona florada sola y sí hacer tendinitis o ruptura del tendón de Aquiles. Pero en los pacientes que además venían tomando corticoide porque a veces es un proceso inflamatorio severo y van a administrar también el corticoide, han visto que la casuística o probabilidad de hacer la tendinitis se duplica. Probablemente es mayor. Pero no se sabe por qué. Capaz porque le aumenta la dosis. No lo sé. No lo sé. Pero la casuística te dice que si combinas esos dos es mucho mayor. Gracias, doctora. Muy bien, criaturas. ¿Alguien sabe algo? Si se suspende ya el online, era a las tres la reunión. Nadie. Ya. Doctora, estaban diciendo que iba a seguir la virtualidad. ¿En serio? Sí. Sí, el doctor Dorado igual nos dice. Este, sí, eso están diciendo. Bueno, escúchenme, criaturas hermosas. Escuchen bien con atención. Tienen que estudiar. Todo lo que he ido preguntando. ¿Qué voy a preguntar? ¿Tu paciente tiene neumonía? ¿Cuáles son los hermines más usuales? Dígame si es coco, vacilo, gran positivo o gran negativo. Y de ahí voy a decir, bueno, de todo lo que hemos estudiado, ¿quiénes son sensibles? Y ustedes tienen que empezar. Penicilina natural. ¿Este sirve o no sirve? ¿Por qué? Semisintéticas. Tienes tres grupos. ¿Sirve o no sirve? De ahí te vas a la cefalosporina. ¿Cómo es el espectro? De primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta. De ahí pueden seguir con un carbapeneme. De ahí una tetraciclina. De ahí o cómo es un macróleo. Todo como hemos ido avanzando, le voy a preguntar a todos. A uno le preguntaré infección urinaria. Al otro le preguntaré meningitis. Al otro le haré una neumonía, una otitis, una gastroenteritis, paciente quemado, paciente diabético con sonda o una prostatitis. Entonces, aprovechen de estudiar. O sea, virtual no es vacaciones, ¿no? Así que, bueno, eso. Práctica por esta vía, ¿qué les voy a dar? Nada. Si apenas me escuchan la teoría, ¿qué práctica vamos a hacer? Y ni les voy a evaluar virtual tampoco. Para nada. Van comprándose una bicicletita si no hay gasolina y llegamos a la universidad a evaluarnos, ¿no? Bueno, entonces esperaremos a ver qué se dice. Y seguimos ya, en todo caso, la siguiente teoría. Ya la haremos para día jueves, si es que esto no se levanta de momento, ¿ya? Háganme caso, sean inteligentes y pónganse a estudiar. Las notas ya se las pasé. Nos falta el tercer parcial. Y el final, el reclamo de sus notitas prácticas o de algo. Solo lo voy a atender presencial cuando estemos en práctica, que voy a llevar todos mis registros, ¿ok? Está bien, doctora. Bueno, criaturas, listos. Gracias al que me hizo mi clase. Bye, bye. Estaré pendiente a las novedades, ¿ya? La segunda parcial. Buenas tardes.